3 Vale, que en esta partida vamos a tener competencia, pero obvio. Si fue un maestro, lo conozco, lo conozco. ¿Cómo? ¡Ah, Michael! ¡Candy! ¡Candy! ¡Ah, mames! ¡No mames! ¡No son buenos, eh! No te creas, son malos. ¡Escuchas, chicos de Youtube! ¡Estoy seguro! ¡No mames! ¡Yo te he suscrito! ¡Oh, nos van a hacer mierda! ¡Son suscriptores! ¡Estos son los tipos de Youtube! ¡Son de jodas! ¡Estos son los tipos de Youtube! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡De seguro ya me escribió, pero no mames, eh! ¡Cuál! ¡Ay, no mames! Escucha. ¿Son suscriptores? ¡Sí! ¡Suspa! ¡Tienes unos... ¡NiGOMBLIMA! ¡Mira esto! ¡No me cojo la licuana, mames! ¡NiGOMBLIMA! 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 ¡Qué desespero! ¡A ver voy a mandarle un mensaje! ¡NiGOMBLIMA! ¡NiGOMBLIMA! ¡Estos son los chicos de Youtube! ¡Canvi parece que no es de Youtube! ¡Pero cual sí! ¡Y Aniko también! ¡Oye! ¡Aniko también! ¡Lo ponen de mierda amigo! ¡A lo frente el pez jugando el reto del manco! ¿Cómo van? ¡Vamos ganando! ¡Sí! ¡Vamos ganando! ¡Vamos a perder contra los UGs! ¡Ay! ¡Puedo matar a los nubios! ¡Bien con!! ¡No no no! ¡Oh no! ¡Aniko! capáale ahí, y lo espero aquí abajo... Ahí. Ahí. Recójela, recójela. Ya hizo RQ uno. No. No. Estos son suscriptores. No va haciendo RQ. No. No. Ayuda, 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 ayuda. Oh my god, esto ha recuperado. Ahí ya nos empatamos. Yo no vi quien recogió la RPG. Están arriba de una torre campeando. Donde sale el sniper. Es que nos conocen. Qué lindo se siente cuando lo conocen a uno. Exacto. Que te digan. Oh no, estos son los chicos de YouTube. No, dijeron a Nico también. Dijeron, el Kangri creo que no. Pero Oswell y a Nico sí. Lo escucharás en el video. Porque el audio del juego se escucha fuerte. No. 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 Es solo el Kangri que todavía no lo conoce. Kangri no te conoce. No. No. Vamos a quedar bien. 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 Vamos a quedar bien... Ah, este es el que habla, ¿cómo va? Uso bomba de uno Me baila un hijo de puta el flin de azul ¡Anis! ¡Mátale! 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 ¡Mátale, Ani! ¡Buena! ¡Báilale! ¡Báilale! ¡Báilale con mi! Espérame, yo le bailo Espérame, que si hace respawn aquí se va a comer esta bomba No Lo hizo ya Oh shit Power play for the villains in Heroes are exposed Fixed ¡Mátale! Bien, 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 casi me muerto Me la comí toda completa Y el Kang y el robo abajo siempre Esta es la quito, bueno ya Si no es malo Yo cuando doy el golpe no me puedo acercar así como ellos se acercan a mí No entiendo yo Su Kang llegó al polo O sea Ah mira Dios el pepe de Oscar Opa soy Sub Anicol también soy Sub Escucha Anicol también soy Sub Dice También Soy Sub de Clue América 2 6 también de clínico como p ee arikson ya de nada yo estoy contento de ver tu partida que buena persona de nada yo me contento con ver tu partida esta es nuestra venganza exacto aunque no se me frise la play esta es nuestra venganza ay hasta desquitarnos la rabia de hoy en la mañana